estos estribillos navideños julio clemente gerald y clemente conseguí un trabajo en el zoológico haciendo que y tengo que el león quedó soltero una novia para el león una novia para el león matar y le damos a dar el dinero ambos a dos matar y de dinero ramf y trujillo y su estafa Matarile, rile, rile Abinader pintando casa Matarile, rile, rile Jan Alain tuiteando vaina Matarile, rile, rile Y nosotros aquí buscando una novia para el león Ambos a dos Matarile, rile, rile Ambos a dos Matarile, rile, rile Eticasita ministra Matarile, rile, rile Y nosotros aquí buscando una novia para el león Ambos a dos Matarile, rile, rile Renunció Gaby de sangre Matarile, rile, rile Se la enviaron al Dinavie Matarile, rile, rile ¿Por qué no cambiamos planes? Matarile, rile, rile Y nos podemos buscarle un leoncito para Margot Ambos a dos Matarile, rile Matarile, rile Elconstituto para Margot Y nos podemos buscarle un leoncito para la herida Duna Elconstituto para Margot